Oscar, buenos días y gracias por estar una vez más por acá. ¿Qué tal? Buen día. Está al revés, al revés. Ah, te gusta. El micrófono, ahí está. No queríamos dejarte hablar bien, Oscar. Lo que pasa es que como ya tenés la voz tan alta, dijimos, mejor darlo vuelta y ahí se va a escuchar bien. Se va a escuchar igual. Oscar, bueno, en el resumen viste que tirábamos varios temas. Sí. Pero queremos arrancar justamente con el gobierno nacional y en ese sentido tomar algo que dijo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el otro día en la Sala Magnolio, que ya habló de que se está iniciando un nuevo modelo económico. Dijo que está centrado en la persona y en la libertad. Son políticas públicas que se centran en la persona. ¿Cómo interpretás estas palabras? Yo sé que tengo que hacer un balance del gobierno en estos tres años y fracción. Colocaría tres características. Una, un gobierno que entregó soberanía, quizá el caso más contundente sea el del puerto. Es decir, bueno, entregar, que tan más es turbio. O sea, estaría mal igual si tuviera algún informe jurídico que lo pudiera sustentar y algún informe económico que dijera me conviene por más que cedo soberanía, estaría mal igual. En este caso, además, se entrega sin informe económico, sin informe jurídico, sin tener en cuenta la opinión de la ANP. Es el caso más grueso, pero no es el único. El tema del internet a los canales privados, que era monopolio ante él, también tenés un componente de entrega soberanía, la forma del proyecto de NETU. O sea, una característica de cambio de orientación es un cambio de orientación que profundiza la dependencia. Una segunda característica del gobierno, se debe explicar un modelo, es un modelo de deterioro democrático. El caso más claro debe ser los derechos laborales. Que te restrinjan el derecho de huelga es una de las formas de recorte de las libertades democráticas. Pero en realidad tenés un montón de señales de deterioro democrático. Que haya existido espionaje en democracia a senadores para extorsión, a dirigentes sindicales, a gremios estudiantiles. Como pasó en el caso del Cerrito, es una señal de deterioro democrático. Que además tengas un ataque sistemático a la fiscalía, es un componente de deterioro institucional. O sea, hay un segundo costado de decir, bueno, ataques a periodistas. Hubo periodistas que para presentar información por el caso de Asteciano tuvieron que hacerlo por redes. Porque se desprohibía por imposición desde la gestión del gobierno. Cosas que después quedaron medias en el olvido. Pero fueron de este periodo. Y el tercer costado, que es en lo económico, es un gobierno impopular. O sea, que tradujo, por ejemplo, el año pasado, récord de exportación. Año récord. Casi un 30 y pico, casi 40% por encima del mejor año anterior. Con aumento de la pobreza. En los primeros 40 meses de gobierno, el salario real, en promedio, cada trabajador perdió un mes y medio de salario. Eso ya lo perdió. O sea, y creo que la reforma jubilatoria, el ajuste sobre las jubilaciones, es el costado más claro en este proceso de proceso impopular. Si vos tenés que, para atender los problemas de seguridad social, se requieren 2.000 millones de dólares. Y los 2.000 millones de dólares los sacás de los trabajadores, claramente tenés una... Del modelo, es la forma más clara. Si no tuviera que explicar a alguien de afuera, o a alguien de extranjero, y tiene que mirar en términos de conducción económica, cuál es la señal más contundente en el sentido de lo impopular, es la reforma de las jubilaciones. Lo que se abrieron las bases de un nuevo modelo, sí. También, yo creo que el modelo tuvo un ritmo hasta la recolección de firmas, y otro ritmo posterior a la recolección de firmas. Creo que el proceso de recolección de firmas hizo que determinadas medidas se pusieran en pausa, y el resultado del referéndum también hizo que a mitad de camino tuvieran que readecuar la estrategia. ¿De qué medidas hablamos? Sí, claro. Por ejemplo, la reforma jubilatoria era para ser votada el segundo año de gobierno. Bueno, se postergó dos años. Y el presupuesto fue un presupuesto que atemperó el recorte del primer año en el segundo. Y esto es lo mismo. Vos tenés que vas a llegar al año que viene reconstruyendo niveles de inversión distintas áreas. O sea, el año 2024 va a ser un año que la inversión... Bueno, el grueso tendría que ejecutarse más de dos tercios de la inversión del programa Avanzar en Vivienda. O sea, que va a llegar en un lugar distinto al que tuvimos entre medio. Pero creo que eso también tiene que ver con las acciones que se tomaron que permitieron frenar una estrategia. O sea, la lógica del herrerismo es mantener debilitados los consejos de salario. No, si vas a la esencia de la lógica del herrerismo es que no haya consejos de salario. No es debilitarlo. De hecho, si pudieran avanzar, avanzarían en esa dirección. La lógica del herrerismo es deteriorar las empresas públicas, como en el caso... No, si fuera la lógica del herrerismo es que no existan empresas públicas. O sea, su propuesta de fondo estuvo mediatizada. Yo creo que eso que estuvo mediatizado también es por lo que se acumuló antes y por lo que se luchó ahora. Oscar, tocaste varios temas en los que nos gustaría detenernos, pero uno de ellos tiene que ver con el caso Astesiano que mencionaste. También podemos poner de ejemplo lo que pasó ahora en la Comisión Mixta de Salto Grande. Entonces, pensando en estos casos en particular, en la campaña, ¿se va a poner foco en lo que tiene que ver con corrupción? Bueno, en realidad vos tenés... es de no acabar, ¿no? O sea, cada semana tenés una novedad nueva. Pero cuando se dio la situación de Marcé, paramos y bueno, difícilmente se cuenta algo de la misma gravedad que lo de Marcé. Que en realidad es el principal narcotraficante del Uruguay, no alguien vinculado a las drogas. El principal jefe de narco del Uruguay, el responsable del primer cartel del narcotráfico del Uruguay, fue preso con pasaporte falso, a punto de ser deportado por la Interpol Paraguay, con información que le ofrece a la Interpol Paraguay el Ministerio del Interior, se le otorga un pasaporte de manera express, se va al Parlamento y se sostiene que era un futbolista, y además después tiene información que sabe que todo eso es mentira. O sea, todo eso pasó con el caso Marcé, de una punta a la otra. Todavía los dos ministros que tuvieron que ver con la decisión están en sus cargos. Además de que pasó todo esto, ¿cuál cosa más grave que la otra? Bueno, pero el pasaporte, pasaporte falso, entregado de manera express, estaba preso, violentando procedimientos, ir al Parlamento y mentirle con que no se sabía quién era. Todo eso junto, las consecuencias que tuvo hasta ahora, fue la renuncia de la vicecancelera. El caso de Azteciano es también de una contundencia, 35 anotaciones, habían sido públicas las anotaciones. Arma una banda criminal que tiene de todo, tráfico de influencias, pasaportes, truchos, espionaje, extorsión, o sea, un conjunto de delitos desde el aparato del Estado, usando la jefatura presidencial, que derivan los dos casos, el de Azteciano y el de Marcé, el de Marcé en el que nos enteramos que justamente se pierden en Cancillería los mails que tenían que ver con el caso Azteciano, con el caso Marcé. Y en el caso Azteciano, que lo que no se recupera es la conversación de la calle con Azteciano. O sea, son dos temas de una magnitud. Si uno mira las discusiones que tuvimos durante tres años con la tarjeta corporativa el año pasado, si se había comprado un calzoncillo, un short, que nos desgarramos, mira la gravedad de estas dos situaciones y bueno, es enorme. No salimos de ahí y tropezamos, tropezamos, surge la información sobre las viviendas que deriva en hasta viviendas entregadas a dedo a militantes que eran para personas de institución de discapacidad. Imagínate esta situación en un periodo anterior. O sea, estaríamos de mañana, de tarde y de noche exigiendo renuncias, pidiendo, o sea, no se pararía de hablar de otra cosa. Sin embargo, se logra, y eso tiene que ver con cómo mediáticamente se elige que se nos dice que no, que haya temas que desaparezcan de la agenda rápidamente. En medio de eso tuvimos que desaforar al principal senador del gobierno por estar vinculado a, de los delitos más grotescos, de explotación de niños. O sea, en medio de esta situación, y se da que el presidente de la República y el ministro del Interior, ambos salen a defenderlos. En vez de apartarse y decir, bueno, que la justicia investigue, pero un mes después, cuando ya había una decena de denuncias, hay entrevistas hechas al presidente de la República diciendo, no, yo le creo a él. Y el ministro del Interior, que es quien es el auxiliar de Fiscalía, diciendo, bueno, en realidad a él lo están difamando. O sea, todo esto pasó en este periodo. No, no, no. El último año y fracción es que se fueron dando unas situaciones una tras de otra. Caía esto y sale la comisión técnico-ministra. Ahora hay información sobre la ARU. En medio de eso, las compras de UTA, Vertical Sky, hay una empresa fantasma mostrada para generar... O sea, hay toda una situación clientelar que, bueno, se expresa ahora con los datos que tenemos de estos tres años, de qué ha pasado con las intendencias también, ¿no? Con las designaciones directas, donde hay departamentos que es el 99,9% en los tres años de ingresos directos. O sea, además una lógica que en muchos ámbitos está naturalizada. ¿Y el Frente Amplio lo va a poner como eje de campaña esto? Bueno, yo creo que estamos obligados. Obligados a que parte de la discusión es, para mí, un gobierno que en su modelo es un modelo de más dependencia, es un modelo de deterioro democrático y de recorte de derechos, es un modelo impopular y además turbio. Además con niveles de corrupción y de gestión clientelar del Estado que espantan. Yo creo que esas cuatro componentes son componentes de consenso. Después está la otra parte, que es el Frente Amplio tiene que colocar en la campaña su propuesta. No alcanza con el diagnóstico, pero en su propuesta creo que estas cuatro claves, miradas como reflejo, tendrían que estar. Decir, bueno, esta propuesta es una propuesta que tiene que anclar en la soberanía, que tiene que pensar en la justicia social, que tiene que ensanchar la democracia y que tiene que ser una propuesta de ética en la administración radical. O sea, también en la contraposición te obliga a que tu propuesta tenga contenidos que confronten con este modelo con mucha claridad. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Porque está en discusión de programa el Frente. Hay algunas voces dentro del Frente que marcan que si el Frente se va a llegar al gobierno, se va a ganar el gobierno, se debería establecer un programa de emergencia. ¿Compartís esto? A ver, nosotros estamos en discusión de programa. Yo creo que el Frente tiene que colocar arriba de la mesa... Las bases programáticas son una buena base. A mí me parece que lo que nos falta de discusión es discutir a partir del programa la estrategia. Voy a poner algún ejemplo. Está muy bien que el Frente haya colocado en la discusión que en las reformas laborales que vienen, parte de estas reformas tienen que ver también con discutir la jornada laboral. Porque el cambio científico-tecnológico, si no ingresa en la negociación colectiva, en el diálogo social, en la jornada laboral, puede ser un cambio tecnológico que su resultado solamente maximice la renta empresarial y precarice condiciones de trabajo, genere mayores niveles de desempleo. Ahora, algunos de estos elementos, ponerlos en debate, es también asumir el conflicto. Porque yo, por más diálogo que exista, no creo que la iniciativa de reducción de la jornada laboral sea una iniciativa que todo el mundo aplauda alegremente, que diga, bueno, mirá, qué alegría, vamos a las 40 horas, qué felicidad que al Frente se le ocurrió, ¿por qué no 36 en vez de 40? No, parece que en general vas a tener una discusión que va a poner en tensión. Entonces, en todo caso, me parece que es bueno que las orientaciones programáticas no las coloquemos solamente como un problema técnico. técnicamente, es claro que tenés que defender el programa, sino como un problema también político. Decir, bueno, voy a poner un segundo ejemplo, una reforma urbana, más que necesario. Decir, bueno, una potente cartera de tierras que logre recuperar trama urbana, que además tiene mucho que ver con revertir el proceso de expulsión de los pobres de la zona céntrica, que además tiene que ver con la seguridad, porque la mayor violencia en la sociedad tiene mucho que ver con la segmentación territorial, y eso requiere un potente fondo de vivienda, combatir la especulación, esto es como el mercado inmobiliario se apropia de zonas y las encarece, porque después el metro cuadrado sale mucho más caro, pero de suyo va de que el mercado inmobiliario que obtiene ganancias enormes por la especulación no se va a alegrar de que tomes medidas en contra de la especulación. Por lo tanto, también es asumir el conflicto. O sea, lo que creo que nos falta en el programa, después esto puede ser más cómodo o menos cómodo políticamente, es decir, bueno, determinadas iniciativas, no se resuelven solo en una planilla Excel, son parte de un proceso político que también requiere mucha conciencia atrás de la dimensión del lío que enfrentás, porque si no mañana podés tener el conflicto y agarrarte desprevenido el conflicto. Entonces yo, más que la emergencia, por más que hay temas que son de emergencia, voy a poner un ejemplo que sí creo que tendría que ser inmediato, nosotros hace dos años ahora presentamos un proyecto de ley, un primer borrador de proyecto de ley para garantizar la alimentación en la infancia. En los CAIF, en las escuelas y en los liceos. Y después trabajamos con la escuela de nutrición para incorporar al proyecto la posibilidad de un observatorio y trabajamos con los gremios de la enseñanza para ver cómo ampliamos recursos humanos para atender la situación, y vimos fuentes de financiamiento que pudieran te ver con una propuesta que también el Frente hizo de grabar los depósitos en el exterior. Una iniciativa de estas características que está sobradamente fundada, porque todos los informes dan que acá tenemos un problema y si la gurizada da mal comida, todo lo demás que quieras colocarle, que es necesario colocarle, arranca mal, o sea, no podés pensar resultados educativos positivos si tenés dificultades de uno de cada diez gurises en las escuelas públicas con inseguridad alimentaria grave. Pero yo también no creo que quien tiene depósitos en el exterior se alegre de decir, ah, qué bueno que me hacen participar en esto de la alimentación, yo en realidad sí puedo, extraño no me hayan llamado antes. O sea... No va a tener un conflicto de intereses. Que en general el avance programático cuando toca determinados privilegios para ensanchar derechos es un avance programático donde difícilmente todos estén de acuerdo. Es más, si miramos nuestra experiencia, si hubiéramos esperado que la asociación rural nos dijera ok, gurises, avancen con las ocho horas, se lo merecen los asociados rurales, estaríamos hasta ahora esperando o quienes se oponían a que la mujer pudiera decir sobre su cuerpo nos dirán, es sí, por favor, es necesario que avance en esa norma. Entonces, si me preguntás qué le falta al programa del Frente, aparte de precisión en algunos temas que creo que es parte de lo que se está construyendo ahora, es también asumir de que determinados objetivos implican tocar determinados intereses que en general no... La historia nos demuestra, la reciente, cuando fuimos gobierno, que son tenaces, ¿no? O sea, el Frente llegó en el 2005 al gobierno con el objetivo de recomponer la negociación colectiva. Ahora, nos llevaron a una lista negra en la OIT, por los empresarios, por el espacio de poder sentarse a discutir salario y categoría, instalaron, con el respaldo de la Internacional Mundial de Empresarios, de que existía una dictadura en Uruguay del sindicato. ¿Y están con fuertes diferencias de la Internacional del FAN en pensar esto de cómo enfrentarse a ciertos intereses? No, yo creo que lo que puede haber es hasta qué punto... Ah, que existe, sí. Yo mismo. Si reconozco que hay un conflicto, yo quiero ganar los conflictos. O sea, no es que porque me dé cuenta de un conflicto lo resolví. Tengo que ver si tengo la fuerza suficiente para poder avanzar en esa dirección. Eso también es la discusión del programa. El avance programático no es un avance manuscrito en el Congreso, en mi opinión. Es generar los grados de correlación social que permitan hacer parir un programa diferente. Voy a poner esto de la negociación colectiva. Yo creo que, para el periodo que viene, una gran clave es la transformación productiva. La transformación productiva implica, ahí sí, un diálogo social potentísimo que diría, bueno, vos tenés que poner a la universidad, a las intendencias, al gobierno nacional, a los sindicatos y a las empresas a discutir el desarrollo productivo del Uruguay. Y eso implica inversión en ciencia, tecnología e innovación pública pero también privada. Es un acuerdo de cadenas productivas que diga, mirá, vamos a hacer una apuesta en esta dirección potente. Ahora, yo parto de la base de que hasta hoy lo que tengo es que cuando quise sentar a las partes a discutir salario y categoría, no el desarrollo productivo, lo que tuve de este lado es una hostilidad brutal, tal hostilidad que me llevó a una denuncia internacional, a ir contra el país. Entonces, no puedo pensar que esto va a ser un camino sencillo. Es un camino de articulación compleja, contradictoria, porque además si pienso que es sencillo y si intento comunicar que es sencillo, la sociedad mañana se tiene que enfrentar una complejidad y no va a estar preparada porque tu discurso fue que el avance era un avance alegre como el venado en la pradera. Pero como para mí la política tiene que ver con causas y sobre todo este tiempo tenés que discutir mucho, o sea, no estás en campaña electoral, en campaña electoral es probable que tengas poco tiempo para explicar. Yo a veces lo digo esto en los comités, cuando estás a un mes de la campaña, en general no estás en el tiempo de hacer un seminario para profundizar sobre la articulación entre la dependencia y la asociación del centro combinado, no, estás en el voto para el candidato, ya es ahora el circuito que cubrís, pero este tiempo que es de discusión de programa me parece que sí, que tenés que tratar de profundizar en el sentido de decir una estrategia común, una estrategia común, una síntesis común, lo más unitaria posible, que aprenda de lo que hicimos bien siendo gobierno y también que aprenda de los límites que tuvimos siendo gobierno, porque tenemos que llegar distintos, o sea, la conquista del gobierno no puede ser una conquista del gobierno que no incorpore el aprendizaje, de las dos cosas, de haber ganado las elecciones y creo que el aprendizaje también que nos deja haber perdido las elecciones, de las dos cosas tenemos que aprender, lo primero que aprendimos es que al ganar las elecciones que tener gobierno era importante para luchar contra las desigualdades y haber perdido el gobierno por como es este gobierno también nos demuestra que eso era importante, pero yo no acompaño la idea de que entonces todo se reduce a un problema electoral, lo único que tenemos por delante entonces es ganar las elecciones y listo, nada de lo demás importa, no, porque por algo perdimos las elecciones, si fuimos a un congreso a decir, descuidamos la militancia en la base, descuidamos la batalla cultural, tuvimos conflicto cada vez más importante con la base social a la que representamos, o sea, nos faltó discusión de estrategia, confundimos, nos institucionalizamos en demasía, o sea, si tuvimos un congreso para discutir estas cosas, no fue para confesar la culpa de lo que hicimos hacia atrás, sobre todo fue para prepararnos para adelante, o sea, y hablando Oscar de discusiones para prepararse para adelante, no solamente está el tema del programa, también está el tema de tener una decisión de si se va a apoyar o no se va a apoyar el tema del plebiscito contra la reforma jubilatoria, ¿qué es lo que piensa hacer el PSU en particular? ¿Van a hacer campaña a favor de esto? A ver, ¿de dónde tenemos que arrancar esta discusión? Yo la arrancaría de decir, bueno, ¿qué fue la reforma jubilatoria? Bueno, la reforma jubilatoria fue el ajuste fiscal más importante sobre los trabajadores de este periodo de gobierno, el más duro, porque te hacen trabajar 5 años, 5 años para ganar menos, porque ya hoy le achican al trabajador que salta por incapacidad un porcentaje que llega hasta el 44%, o sea, es un ajuste muy duro, porque no prevé, porque el aumento de la edad al barrer, porque no prevé entre medio de los 60 y los 65 ninguna alternativa para el trabajador que quede por el camino a pesar de que la información internacional demuestra que la mitad de los trabajadores cuando se corre la edad jubilatoria no llegan a la nueva edad, entonces los condena a salvate como puedas, o sea, eso es la reforma jubilatoria. Entonces, yo parto de esta base que es, para mí era cantado que el movimiento social iba a actuar contra la reforma jubilatoria, o sea, entre otras cosas porque el movimiento social en Uruguay tiene una tradición que a mí me alegra, que es, no se subordina, o sea, uno va al movimiento sindical argentino y en general la relación con el peronismo difícilmente sea un movimiento social que tenga independencia de lo que hace el peronismo, y en Brasil creo que es más o menos igual, por lo menos en la CUT de Brasil con relación al PT. En Uruguay no, en Uruguay el movimiento social tiene autonomía, y está bien que tenga autonomía, yo pongo un ejemplo personal, a mí me tocó tener un enorme lío con la interna del Frente Amplio dirigiendo el sindicato de la construcción 2013-2014, justo año de campaña electoral, porque estábamos colocando la ley de responsabilidad penal después de que se había votado un diputado, y en el Senado casi no teníamos apoyo para votar la ley. Ahora vos no podés, por más que votes al Frente Amplio, si sos dirigente de un sindicato, ir a explicarles, miren al Frente Amplio no le conviene que este año, justo en 2014, tengamos un lío por la ley de responsabilidad penal, posterguémosla, igual te decís, yo no te voté para que representes al Frente Amplio, te voté para que representes los trabajadores de la construcción, se lo están matando compañeros, enfrenta la norma. Entonces lo segundo, para mí era, no pensaba un escenario donde el movimiento social dijera, yo espero que gane el Frente Amplio. No, no veía previsible, o sea, vos tenés que informar en una asamblea de los recortes jubilatorios y lo primero que te van a exigir es, ¿y hay posibilidad de revertir esto? Que nosotros podamos revertir esto. Yo hubiera elegido una papeleta que fuera contra la reforma. ¿Contra toda la reforma? No, contra las partes más regresivas de la reforma. ¿A qué te referís concretamente? Claro, porque vos, a ver, para mí el suplemento solidario no lo tocaría. No, o sea, si tengo que elegir la unificación de las cajas, no las tocaría. Si tocaría el aumento de la edad, si tocaría que fuera a barrer, si tocaría la rebaja de los costos, si tocaría el recorte de discapacidad, o sea, si yo tuviera que elegir, pero no fui yo el que elegí porque no fue el Frente Amplio el que tomó la decisión de ir a un plebiscito, me parecería mucho más cómodo agarrar los aspectos más gruesos de recorte de derechos y ir a un mecanismo que existe en la Constitución de dejar sin efecto de manera temporal, dejar esos artículos sin efecto. O sea, en el contenido de la papeleta no coincidís. Contenido de la papeleta, si yo hubiera elegido, si fuera mi plebiscito y fuera, hubiera elegido esta. Sería otra. El movimiento social eligió tres contenidos, un contenido que tiene que ver con una mejora de las jubilaciones mínimas, otro contenido que tiene que ver con recuperar los 60 años como edad jubilatoria, y eliminar las zapas. ¿Me incomodan? A mí ninguno de los tres. O sea, tengo que decir, los tres contenidos que están colocados, ninguno de los tres me incomoda. ¿Te parece que es lo mejor dejarlos constitucionalmente establecidos? Voy a explicar los contenidos. Después, si es legal o constitucional. No, no, no si es legal o constitucional, si a vos te parece que tienen que quedar en esas términos. Voy a explicar por qué. Con respecto a las jubilaciones mínimas, antes no existían. O sea, yo cuando escucho ahora la polémica, sí, pero las jubilaciones mínimas rigidizan. No existían las jubilaciones mínimas. Existen a partir del 2007 cuando el Frente Amplio colocó una base de prestación y contribución. Y nosotros las triplicamos. O sea, en términos reales del año 2007 al año 2019 las triplicamos las jubilaciones mínimas. Ahora estamos hablando de un salto de la jubilación mínima de 17 a 21. O sea, es muchísimo menos lo que rigidiza el plebiscito. Pero ahora, Oscar, lo que se dice, perdoname, por lo menos de algunos sectores del FAD, de algunos economistas incluso ligados a los sindicatos, no pone en discusión la jubilación mínima sino que quede atada al salario mínimo nacional que eso se puede utilizar como herramienta política. Claro, se puede usar por los dos lados. O sea, todo avance de derechos se puede usar. El que exista salario mínimo nacional, ¿no? Desde que existe, tuvimos parte de la discusión de la construcción del salario mínimo nacional con derecho, tenés el cuestionamiento de si, bueno, pero esto, la rigidez, el plebiscito del 89 no era un plebiscito que colocaban condición de entonces no aumentan los salarios porque ajustaste la jubilación rumbo a los salarios nacionales. o sea, todo lo que sea, la negociación colectiva no construye rigidez, sí, construye rigidez, o sea, todo avance en derechos va a construir rigidez. Pero la negociación construye la rigidez de que sí o sí tenés que ir a negociación. Sí o sí tenés que ir a negociación, ¿no? Y sí o sí tenés ahí un resultado, un salario mínimo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el mismo argumento que existe contra la negociación colectiva es el argumento que existe contra que el salario mínimo esté igual que la jubilación mínima. Esto rigidiza la economía, sí, claro, en realidad o es el mercado o son derechos que establecen un mínimo. Lo que estoy diciendo es que nosotros en 12 años hicimos con la jubilación mínima mucho más de lo que establece este plebiscito. Entonces no debiéramos tener un argumento de decir, bueno, qué horrible. El argumento de que decir, bueno, entonces si hay un gobierno neoliberal ¿puede hacer retroceder el salario mínimo? Sí, lo puedo hacer con plebiscito y sin plebiscito. O sea... El tema es que te queda toda la jubilación a eso. Sí. No, no porque la jubilación... Sí, baja el salario mínimo nacional. La jubilación tiene que ir mínimo al salario mínimo nacional pero también dice que se ajusta por índice medio salario o por IPC, por cualquier de los indicadores. Ahora, este periodo de tres años nos bajaron la jubilación mínima a simple visito. O sea, la jubilación mínima al cambiar la BPC que se modificaba por IMS por inflación a IMS tuvo 50 millones de dólares menos de jubilación mínima. O sea, este periodo simple visito y sin que te hubiera ajustado a ese año mínimo tuvimos un descenso de la jubilación mínima. O sea, la lucha por las jubilaciones mínimas y los jubilaciones mínimos no es un problema constitucional. Ahora, nosotros estando en el gobierno hicimos por la jubilación mínima mucho más que lo que pide este plebiscito. Entonces, no creo que tenga que ser un componente de oposición. Segundo, mantener los 60 años. Yo pienso que en cualquier reforma jubilatoria nuestra, en cualquiera, aún una reforma jubilatoria que hubiera establecido que algún sector que tuviera menos desgaste físico pudiera haber a más de 60 años, en ningún caso dejaría a ese trabajador por el camino. Porque de hecho, a ver, también reivindico lo que hicimos en nuestro gobierno del Frente, establecimos la jubilación en los 58. Nosotros, en el año 2008, establecimos, si tenés 58 años y tenés 28 aportes, vas a tener dos años de prejubilaciones para poder jubilarte. No a los 60, a los 58. No hace tanto. Y no lo volvimos a cambiar hasta el 2019. O sea, no otra fuerza política. Entonces, si nosotros colocamos la discusión de ampliar el acceso jubilatorio, colocando la posibilidad de jubilación hasta los 58 años, y fuimos criticados por eso, pero lo cierto es que el trabajador o trabajadora con 58 años y desempleado anda a decirme quién lo toma, no nos tendría que espantar que se mantengan los 60. Cuando además creo que es una reacción lógica, cuando sin diálogo social, sin negociación, en pocos meses, tuviste un aumento de edad al barrer. Yo hubiera elegido las AFAP eliminarlas por ley y no por reforma constitucional. Ahora, en los últimos 3 años, 2 tercios de las jubilaciones que dan las AFAP son menores a 1.800 pesos. O sea, miremos lo que es el sistema, ¿no? Porque, cuando se reacciona contra las AFAP, amigo, la mitad de tus aportes jubilatorios de toda tu vida te dan jubilaciones de 1.800 pesos, ¿cómo no vas a reaccionar? ¿Cómo no va a ser lógico que se reaccione contra las AFAP? Bueno, yo no me hubiera quedado sin el menú de tener la posibilidad de ahorro individual público. Yo. ¿No? Ahora, en un momento pasa lo siguiente, Movimiento Social define, tenés dos posibilidades, tres posibilidades, hacer tan distraído, enfrentar al Movimiento Social o acompañarlo. En esas tres yo lo acompaño. O sea, en esta discusión de reforma de la Seguridad Social, ¿no? En estos contenidos, salvo a acompañar al Movimiento Social. No en la forma ¿cómo? No en la forma que se eligió o en la forma así. No, no, lo que estoy diciendo es, hoy tenés una, es como que estuviéramos en una huelga, ¿viste? Ahora, perdón, pero... Discutimos la plataforma de la huelga y yo hubiera ido por tal punto de la plataforma, por tal otro, se definió y se empieza la huelga. Yo voy a la huelga. O sea, es como yo me eduqué, ¿no? O sea, vos tenés un conflicto instalado, ¿no? De tu base social, yo no me hago el distraído que el Movimiento Social es parte sustantiva de las luchas populares y hoy tenés por lo menos dos actores importantes, la FUBAN y el PICNT en medio de una campaña, yo no elegiría el camino de salir a enfrentarlos. Que salgan a enfrentarlos los que hicieron con la Seguridad Social la reforma. No elegiría el camino de hacerme el distraído y más allá de que no, si tuviera que elegir yo los contenidos de una papeleta, hubiera elegido otros contenidos, yo aprendí de una manera, es decir, bueno, hay un tiempo para discutir, hay un tiempo para resolver, después que se resuelve se acompaña. Y el partido va a acompañar este contenido de una papeleta, va a apoyar, va a hacer campaña. Nosotros vamos a discutir ahora en octubre, pero yo creo que no hay otro camino distinto que acompañar el movimiento. Ahora, voy a una componente más. Que la izquierda toda salga a enfrentar al movimiento sindical no es un problema menor para adelante, ¿no? O sea, la discusión del diálogo social, que es algo que va a quedar, ¿no? O sea, vos haces el referéndum, aunque ganes el referéndum, tenés que hacer un gran diálogo social para hacerlo social, porque en realidad tenés que colocar los temas de infancia, de cuidado, de discapacidad, cambio tecnológico, los temas tributarios, ¿no? Cualquier reforma va a depender de... Eso se hace sin los trabajadores. Se hace una izquierda que llega enfrentada radicalmente a los trabajadores. Que alguien me explique cómo, que alguien que conozca algo de la historia del Uruguay me explique cómo es que haces un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo. Ahora, perdón, Oscar, vos hoy decías que dentro de los sindicatos había gente que era votante del Frente Amplio, pero que, bueno, no podía poner eso sobre la mesa en el momento de votar por si se hacía un plebiscito, ¿no? Pensando en las próximas elecciones si lo perjudicaba o no al Frente Amplio, ¿no? Ahora, en el caso del Partido Comunista que, bueno, que está discutiendo ahora tú decías el apoyo, pero qué bueno que tiene una tendencia a apoyar lo que tiene que ver con el plebiscito. ¿No se piensa también de que esto puede llegar a ser en contra de las próximas elecciones para el Frente Amplio y que puede ser utilizado por la derecha? Sí, puede ser en contra y puede ser a favor. O sea, ¿quién es el que tiene la verdad en el puño para eso? De si poner arriba de la mesa... A ver, los que plantean no acompañar al movimiento sindical no tienen previsto que eso puede ser en contra en las elecciones que vienen. Yo, sinceramente, o sea, ¿tienen la certeza de que no acompañar a la central de trabajadores y al movimiento cooperativo no paga ningún precio electoral? Ahora, Oscar, el movimiento sindical está dividido. O sea, los sectores del FA que se oponen en realidad a esta idea no están necesariamente enfrentados a todo el movimiento sindical. Porque hay una gran parte del movimiento sindical que no comparte esta patología. Y el Frente Amplio también tiene componentes de distintas miradas. Ahora, el movimiento sindical ya definió y definió con un 80% a favor en la última mesa, ¿no? O sea, no definió con poquito a favor. Claro, pero con poquísima convicción en muchos casos, Oscar, más allá de que ahora tengan que hacer campaña porque bueno, así se definen las cosas y es por mayoría. En realidad, no sé si todos van a hacer lo que el Frente Amplio Yo te puedo decir que en el Frente Amplio había poquísima convicción en muchos casos con la LUC. Sí, en muchos casos había poquísima convicción. Y hubo poquísima convicción durante meses con la Junta de Firmas. Y después, hubo consenso en que fue una decisión acertada. Entonces, también la vida a veces es más rica que la especulación. Hoy lo que tenemos es el movimiento sindical definió. Tenés dos o tres posibilidades. Repito, hacerte el distraído con la iniciativa, salir a enfrentarla. Yo creo que tiene un enorme riesgo salir a enfrentarla. Un enorme riesgo que tiene las caras visibles contra la medida de la defensa de la Zafad, de la mejora de la jubilación mínima y de mantener la edad jubilatoria. Es eso lo que se está hablando, ¿no? Porque me parece que estuviéramos hablando de qué es lo que está tan radical, reclamando. mantener la edad jubilatoria que cuando los gobiernos enfrente se mejoró, no solamente se mantuvo. En realidad lo que se está discutiendo es ir por otra iniciativa, ¿no? No por el plebiscito, sino buscar otra forma de reformar. Claro, que qué contenidos tiene con respecto a la edad jubilatoria la otra iniciativa. Bueno, la están discutiendo, supuestamente. Pero no va a establecer a nivel constitucional. No dejarla fija en la constitución. Pero sobre eso hoy no tenemos claridad, ¿no? O sea, el Frente Amplio no ha tenido claridad de decir, bueno, mira, los 60 años para nosotros los vamos a mantener. ¿No? Bueno, no estarías diciéndole la verdad si vas a una asamblea trabajadora y le decís, miren, ustedes lo que tienen que hacer es esperar que gane el Frente Amplio porque el Frente Amplio va a mantener los 60 años. ¿Quién puede decir eso? No, no, claro, tendrían que decirlo vamos a discutir en un diálogo social. Lo vamos a discutir en un diálogo social. Y al diálogo social puede dar lo que puede dar. Ojalá, ahí está obviamente también la discusión de que esto va a ir al mismo tiempo de una elección, una elección trascendental para el Frente Amplio a diferencia de lo que vos ahora señalabas con la LUC. La LUC no fue obviamente por fuera de un periodo eleccionario y bueno, las historias de los plebiscitos, de quienes han impulsado plebiscitos al mismo tiempo en la elección no han sido... Se ganaron todas. La de seguridad social se ganaron todas. Bueno. 89 y 94. Todas ahora en el último tiempo... La de seguridad social. O sea, que tocaron temas jubilatorios se ganaron todas. Yo no... Me cuesta mirar temas no jubilatorios. Claro. Se colocaron temas jubilatorios fueron en dos periodos. En los dos... Hay un tema que se siente... A lo que quiero saber es que políticamente... A ver, es cierto que la diferencia que tenemos ahora es una diferencia que podríamos decir la dejemos para después de las elecciones. Ahora, ¿por qué en los 15 años de gobierno del Fano derogamos la Zafá? ¿Cuál fue la razón? Porque tenemos dentro del Frente Amplio miradas diferentes sobre la Zafá. Por supuesto. Estas no iban a aparecer en el diálogo social posterior. Cuando decimos si va a haber diálogo social. A ver, sobre la edad jubilatoria de los 60 años. ¿Tenemos o no tenemos diferencia entre los Frente Amplio? Ha sido pública la diferencia entre los Frente Amplio. Parte de lo que nos enrosta a la derecha es decir, bueno, pero hay dirigentes que salieron públicamente a plantear el aumento de la edad jubilatoria. Bueno, solo somos muy cuidadosos. Y repito, cualquier aumento de la edad jubilatoria nunca podría ser, en nuestra opinión, un aumento que dejara sin posibilidad jubilatoria al que no llega a la nueva edad. Por lo tanto, una partida, si no se llama jubilación, se llamará distinto, tendría que existir en cualquier medida nuestra de reforma jubilatoria. Entonces, también es cierto que la posibilidad de diálogo posterior que tiene que existir, porque repito, ganando el plebiscito, colocamos estos tres componentes del plebiscito, te queda un camión de cosas por discutir. Discapacidad, infancia, nuevas tecnologías, reforma fiscal para sustentar los avances en materia de seguridad social, desempleo, formación profesional. O sea, un diálogo de seguridad social y si parece al plebiscito es lo mismo. Pero no podés, ya no hay vuelta atrás después si lo perdés. ¿No hay vuelta atrás en qué? ¿Lo vas a volver a discutir ya cuando la población eligió que no, por ejemplo? No, la población eligió estos contenidos que no. Bueno, en estos contenidos ya quedás atado. Claro, un debate de diálogo más o menos atado, ¿no? Porque, a ver, los sectores que dicen yo no tengo dificultad en discutir las avances pero no lo quiero discutir constitucionalmente, tenés toda la posibilidad de reinstalar la discusión. cuando no es constitucionalmente está bien. Está abierta la posibilidad de discutir hacia adelante. Si no, no estaríamos a ver. Yo podría decir, ganamos el plebiscito del Portland, del Ancap en el 2013, entonces no te venden el Portland. No, te venden el Portland. No, por más que ganamos el plebiscito. Oscar, ¿está a favor o está en contra del plebiscito? Nosotros vamos a acompañar, yo supongo, al movimiento social. Es más, no hay una decisión definida. Si algo, lo vamos a terminar de resolver el 1 de octubre, pero nuestra orientación no se entendería, a mí me costaría mucho entender, ver a los sindicatos en la calle movilizados enfrentando una reforma jubilatoria que fue el principal ajuste del gobierno reclamando estas cosas. Mejorar la jubilación mínima, eliminar las AFAP que demuestran ser un desastre y ir a mantener la edad jubilatoria. Son las tres cosas. Hay cosas que son defensivas de las que reclaman el movimiento social y nosotros dejarlos solo desangrando. No me lo imagino, ¿no? No me lo imagino. Es más, me imagino que si todo el frente se parara en la disposición de dejar en banda el movimiento social en esta batalla, el tamaño del lío que podés generar todavía es mucho mayor. Hay compañeros capaces que piensan que esto no genera heridas posteriores. Yo creo que el tamaño del lío que podés generar a posteriori es mayor respecto a que... A ver, era mucho más sencillo no acompañar la LUC. O sea, cuando discutíamos la LUC había sectores que decían vos, pero estamos en pandemia, no se dan cuenta que estamos en pandemia, que el gobierno está en un momento de popularidad extraordinario, no se dan cuenta que la ley es muy difícil de explicar porque tiene temas de seguridad que siempre fue complicado. O sea, quienes colocaban en la interna dudas razonables que también había en el movimiento social. O sea, en el movimiento social también en los sindicatos había dudas enormes sobre si ir o no ir a la Junta de Firmas contra la LUC. No es que eran solo en el Frente Amplio en las discusiones. Ahora, lo primero que te parás es decir, el que está opinando en contra, ¿tiene motivos? Sí, tiene motivos. ¿Eran razonables? Bueno, eran mucho más razonables yo creo cuando la LUC que ahora. ¿Dónde? Yo hubiera elegido otra papeleta, hubiera elegido la derogación parcial, no me hubiera limitado a la posibilidad de tener una rueda al público si fuera yo. Ahora, el tiempo de discutir es un tiempo que se dio en el movimiento social y donde el Frente también dio señales donde las señales que dio son de que no quiso estar en esa discusión, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo. Solo podríamos haber tenido una papeleta mejor, ¿no? Quizá. Ahora, también es cierto que en la semana previa que refirió a Central hubo sectores que se posicionaron a estar en contra de cualquier papeleta. Pero cuando hubo la señal de que voy a estar en contra de cualquier papeleta, independientemente de los contenidos que la papeleta tenga... Ah, porque eran sectores que no querían ir a plebiscito. Claro. Entonces, la posibilidad de discutir sobre el contenido te la estás limitando porque en realidad yo lo que estoy diciendo es no voy a hacer ninguna acción contra la reforma de la reforma. Ahora, Oscar, esto que te quería llevar ahora de que el plebiscito va a coincidir obviamente con una elección y los sectores que apoyan el plebiscito son los mismos que apoyan la precandidatura de Carolina Cose. ¿Cómo puede incidir esto en esta precandidatura? Bah, no tengo ni idea, pero además no lo subordinaría. O sea, si a mí me decís, mirá, tenés que acompañar al movimiento social y eso potencia o debilita tal o cual candidatura, no me importa. O sea, no. O sea, son elementos distintos. Te digo, te pongo de vuelta el ejemplo del 2014. Vinieron de las más altas referencias al FAD, es decir, están llevando un conflicto en el año electoral. ¿Cómo nos hacen esto en el año electoral? O en el 2018. En el 2018 tuvimos un lío enorme cuando se recortó la ley de discapacidad. Y, bueno, ahora pasaron cinco años, no ha habido un solo ingreso por esa ley y demuestra que el recorte fue un recorte equivocado. Creo que no hay nadie en el Frente Amplio que defienda el recorte que hizo la ley de discapacidad. Nosotros tuvimos conflicto. En el 2018 dijimos, ¿cómo? Hace años venimos a tener una norma, habíamos logrado medio millón de firmas, teníamos respaldos sociales enormes por la ley, habíamos logrado que la votaran todos los partidos en diputados y me recortás la norma, le quitás las sanciones a la norma en el Senado y tenés conflicto. ¿Vos pensás que esto acá no le puede influir? Yo lo que estoy diciendo es que me parece que es una riqueza del proceso político uruguayo que el movimiento social no sea subordinado al movimiento político. ¿Y el movimiento político subordinado al movimiento sindical? No, tampoco. Por eso yo no forzaría la decisión en el FA ahora. Tenés diferencias, en los casos veremos, dejaría que madure el tiempo, o sea, no pondría al FA votar tanto partido a la mitad que hacer, ¿no? Daría más tiempo. ¿Irías por la forma libre de elección de cada uno? Bueno, a ver, ¿por qué no tenés apuro para resolver? No es lo mismo se pueden llegar a las firmas o no, se pueden juntar 300.000 firmas o 500.000. También eso te va a ayudar a después tomar la decisión. Yo lo que sí recomendaría es, no seamos nosotros los que sacamos en contra de tres reclamos que tienen por qué ser reclamos. O sea, nosotros mejoramos mucho la jubilación mínima, pero es una cosa muy radical que pidas mejorar un 20% de las jubilaciones más bajas del Uruguay. O sea, es algo tan duro, es algo tan duro que pidas mantener la edad que tenías para poder jubilarte. Bueno, con las jubilaciones mínimas volvemos a la discusión esta de la crítica que tiene que ver con tomar como indicador el salario mínimo nacional. No es la oposición de sectores del FAO el 20% de aumento. ¿Sabés lo que creo? Yo creo que nosotros siempre tomamos en cuenta salario y jubilación mínima cuando movimos esos dos indicadores. Porque de hecho los acoplamos lo más posible. Si vos mirás los últimos 12 años de gobierno del Frente Amplio por lo menos, salario y jubilación mínima más o menos acompañaron su tendencia. No estaban acoplados constitucionalmente, pero políticamente están acoplados. Y también yo creo que no tenés mucho margen a decir el salario mínimo va a ser 40 y la jubilación mínima 10. Políticamente no tenés mucha. O sea, por más que los desacople jurídicamente son dos indicadores que no creo que ninguna orientación económica nuestra, nuestra popular, los mire con falta de atención. Que si gobiernan el neoliberalismo puede bajar salarios y jubilaciones y tomar esta articulación como un argumento que le dé más peso al deterioro de las cuentas fiscales, sí, pero los baja igual aunque no estén acoplados porque eso fue lo que nos pasó en estos 40 meses. No es que espera a que estén acoplados constitucionalmente. Eso en todo caso se define en otro plano que es qué correlación social y política tenés para defender conquistas. Y eso no lo da una batalla sola. O sea, yo creo que sería una torpeza de quienes van al plebiscito pensar de que ganando esta batalla me garanticé salario y jubilaciones para siempre. No. Como nos pasó en el 89. Se acopló salario y jubilaciones y la respuesta que tuvo el gobierno no fue mejor distribución, fue ajuste fiscal. Ahora, estaba mal que se acoplara el salario con las jubilaciones. No, estaba bien porque si no era una variable de ajuste, espantosa. Entonces, en este caso, este elemento que es cierto que construye mayor rigidez. Pero una rigidez que nace de garantizarle a los sectores más pobres del Uruguay los que cobran salario mínimo y jubilación mínima un ingreso un poco mejor. Oscar Andrade, muchas gracias por esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.